Vamos a empezar una vaina peligrosa Con el negro problemático y el artista principal El cantante Dale duro niño, venga Toca, 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 tocame Toca, 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 tocame Tócame mamacita, tócame Que yo quiero darte como la primera vez Empezamos a la nueve, terminamos a la tres La nena está tan buena que son ciegos sin la vez Venga mami, quítate ese pante Yo ya te conozco, no te hagas la Sandy Venga mami, quítate ese pante Yo ya te conozco, no te hagas la Sandy Toca, 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 tocame Toca, 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 tocame Tócame mamacita, tócame Yo sé que te gusta que te llame de bebé O bebecita, carita, bonita, en el costa Grandota, mira la pichota Venga mami, quítate ese pante Yo ya te conozco, no te hagas la Sandy Venga mami, quítate ese pante Yo ya te conozco, no te hagas la Sandy Venga mami, quítate ese pante Venga mami, quítate ese pante Yo ya te conozco, no te hagas la Sandy Tóca, toca, 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 tocame Fly, look good, feel good Venga mami, quítate ese pante Venga mami, quítate ese pante Venga mami, quítate ese pante